Música Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la calle Diariero por la mañana Ilustra botas de tarde Soy nacido en cualquier villa Me llaman Juan de la calle Música A mi me enseñó el baldío A gambetar por la orilla Que la vida por el centro Me pone la zancadilla A mi me enseñó el baldío A gambetar por la orilla Mi barquito de ilusión Rema contra la corriente Y con el hilo del alma Busca el sol mi barrilete Mi barquito de ilusión Música Música